Alumnos de la licenciatura en gastronomía del Instituto Universitario de Oaxaca y UO culminaron sus estudios y ante ello el director general del Instituto Jesús Pérez Altamirano destacó la labor de cada colaborador ya que directa o indirectamente aportó en el desarrollo de los ahora egresados, asimismo los exhortó a realizar un esfuerzo extra para posicionarse en el ámbito laboral. Y ahora tendrán que hacer un sacrificio más, un sacrificio por posicionarse allá afuera donde lo requieren los grandes restaurantes, donde lo requieren los grandes hoteles, esos lugares donde hay que ir con el conocimiento y estar por encima de muchos otros concursantes más que aspiran a tener un puesto. Sabemos de antemano que ustedes tienen conocimientos y ahora tendrán que sacar también como dicen la casta. Dalia Soledad Agustín, Carlos Canela, Julio Cortés, Mayra Cruz, Carla Feria, Silvia López, Luis Méndez, Norberto Regino e Isabel Santiago fueron los egresados de la licenciatura y comentan para las cámaras de MVM Televisión las áreas de oportunidades para los jóvenes egresados en la materia así como los salarios que se pueden percibir, los apoyos que requieren estudiantes para culminar sus estudios y la complejidad que ven en el estado de Oaxaca para desarrollarse profesionalmente. Hay mucho talento oaxaqueño ahorita pero desgraciadamente no tienen el recurso para poder estudiar este tipo de carreras por lo que es muy cara. En lo que es Oaxaca hay mucho empleo sobre la gastronomía y todo es sobre turismo. Lo que se trata de aquí es rescatar simplemente lo que es las tradiciones y costumbres de lo que es Oaxaca. Aquí se encuentra, digamos, mucho empleo, hay mucho empleo y oportunidades hay muchísimas. En el salario, sí, lo que es nuestra carrera pues es muy bien pagado, depende, digamos, en el área que te desempeñes. En cuatro años pues me veo, no sé, fuera de México representando lo que es la cultura y las tradiciones de Oaxaca. Actualmente siento que estamos catalogados como un estado conflictivo que posee muchos problemas que atacan sobre todo la cuestión económica, la cuestión cultural. Muchas personas ya no vienen al estado precisamente por ello. Entonces sí, sí me preocupa un poco porque siento que el nombre de Oaxaca está visto por otras cuestiones y no las gastronómicas o culturales que son las más ricas dentro de. Asimismo se entregó títulos profesionales a quienes culminaron sus estudios en licenciatura y posgrados del instituto y se clausuró oficialmente el ciclo escolar 2013-2014. Para MBM Televisión, con imágenes de Alan Ramírez e información de Celestino Chacón.